Aunque esto ha sido premeditado, estudiado y planificado ¿Quién hubiera pensado que sin tener cadena estamos encadenados? Los animales libres y nosotros encerrados Más listos gobiernos son una plaga En esta guerra biológica y civil es quien paga En teoría sin ejército hay una guerra fría Donde al final del día una potencia quiere liderar la economía